Lockknight utiliza las mismas tecnologías que usa el fabricante para la robada y puesta punto de motor del chirolet como el H&M. Estos productos los utilizamos para la fijación de piezas sin, tanto sean guiamanes de caja de cambio o rótulas esféricas de la superior delantera y trasera. Representan diferentes resistencias tanto a la arquitectura como a la altura. El 620 lo usamos para los principales de caja y el 640 para algún alojamiento de rótula que queda bien dejante de exceso.